Otro tipo de hipoteca también que es popular ahora mismo es lo que se llama Reverse Annuity Mortgage. Reverse Annuity Mortgage. Entonces, en este tipo de hipoteca es una cual la persona tiene una equity en la propiedad. Entonces, ellos tienen un equity y con ese equity ellos van a poder prestar dinero sobre la plusvalía de la propiedad. Se llama un Reverse Annuity Mortgage. Reverse Annuity Mortgage. Eso es algo que está popular también y que pueden ustedes tomar ventaja de lo que se llama Reverse Annuity Mortgage. Eso es un Reverse Annuity. Reverse Mortgage. En la industria ya lo van a conocer como un Reverse Mortgage. Vamos a usar la terminología Reverse Mortgage. Reverse Mortgage. Aquí tenemos una casa. Esta casa tiene... 30 años de ser pagada. ¿Ok? Entonces, empezamos de 0 a 360 meses. ¿Ok? Y aquí hay un equity. Entonces, ya en esta casa vamos a decir que le faltan unos... Este... Yo no sé. 5 años, vamos a decir, para terminar pagar la casa. Por elante del último 25 años... Esta casa tiene un equity. Vamos a decir que tiene un equity de 200 mil dólares. Entonces, el cliente va a poder sacar el equity de 200 mil dólares. Y el cliente ya, de nuevo, es una persona más vieillito. A lo mejor no tiene dinero, no está trabajando. Entonces, de estos 200 mil dólares, le pueden dar una anualidad de mil dólares mensualmente. Por usar este ejemplo. ¿Ok? Se le están pagando mil dólares mensualmente. Y se termina pagando hasta que se consuma todo este dinero. ¿Ok? Y ya este dinero, los mil dólares, puede ser que le duren unos 15 años. ¿Ok? Entonces, es un tipo de hipoteca, un tipo de financiamiento. De nuevo, que se está viendo aquí en la industria. Y de nuevo, tú puedes aprovecharte de este negocio y ganar dinero también. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hay que ver las oportunidades que existen y tomar ventaja de esas oportunidades también. Entonces, a las personas que tienen ese tipo de casa, le podemos hacer un reverse mortgage. Un reverse mortgage. Ahora, el proceso de tomar una aplicación no es tan complicada. Cuando hacemos un mortgage processing, o cuando vamos a tomar una aplicación de crédito hipotecario. La número uno, le vamos a tomar la información del cliente. The client information. Ok, es una información financiera del cliente. Y esa información, en esa información, la vamos a colocar en un documento que se llama el 1003. El 1003. En la número dos, vamos a estar mirando los activos y los pasivos del cliente. Y la diferencia entre los activos y los pasivos, me da lo que se conoce como el net worth. El patrimonio neto. El net worth. Ahora, la persona que toma esta información financiera del cliente se conoce como un mortgage broker, un loan officer, o un loan originator. Ok. Y ellos toman esa información en el 1003, en ese archivo de información. Y ese archivo, esa aplicación, luego se le dan al loan processor, la número cuatro, a la procesadora. Ahora, lo que esa procesadora hace, ella toma la información y lo va analizando. Y esa procesadora, en la agencia donde ella está, tiene un buffet de bancos. Tiene diferentes bancos. Entonces, ella va a elegir el banco, que es el mejor banco que le puede dar los servicios que este cliente está buscando. Ok. También le vamos a dar al cliente un pre-approval, una carta de que está pre-aprobado. Ok. Para que él pueda empezar a comprar por las, empezar a mirar casa. Entonces, de nuevo, estamos en un mercado de compradores ahora mismo. Lo que ustedes deben estar haciendo es hablando con los compradores y calificándolos. Pero no debes estar enseñando casas a compradores que no están pre-calificados. Porque entonces vas a perder tiempo y vas a perder dinero en la gasolina, llevándolo a ver si, casas, y este cliente no está calificado. Entonces, siempre es bueno asociarte con una agencia de mortgage broker o de mortgage lender, para que no lo puedan calificar a este cliente también. Ok. Entonces, el loan processor, ya que tiene el 1003, este loan processor va a enviar el 1003, el 1003, se lo va a dar al banco y al departamento, lo que se conoce como el bank underwriter. Ok. So, el loan processor va a dar, el 1003 se lo va a dar al departamento del bank underwriter. Ahora, este departamento, la palabra underwriter quiere decir, la número 6, análisis de riesgo. Análisis de riesgo. Entonces, este departamento va a analizar la información, le va a mirar el reporte de crédito, le va a mirar cuánto dinero tiene, cuántas cuentas tiene, cuántas deudas tiene. Y a base de esta información, a base de ese cálculo, ese análisis, le van a tomar una decisión financiera mirándole el riesgo. Ok. Ahora, si él tiene un credit score, en la número 7, si él tiene un credit score, una clasificación de crédito de 300, el riesgo para el banco va a ser malo. Pero si tiene una clasificación de crédito de 800, va a ser muy bueno. La clasificación de crédito va a ser buena en este caso. Ok. So, eso se llama el credit score. Y a base de esta información, de este análisis que van a hacer, la número 8, el banco va a tomar una decisión bancaria, una determinación bancaria. Si le vamos a aprobar, le vamos a negar o le vamos a hacer una contraoferta a este préstamo. Ok. So, todo se hace esto a base del 1003. Ok. De nuevo, no podemos discriminar con este cliente. Entonces, el banco no va a poder discriminar. Acuérdense que a base de la ley de COA, Equal Credit Opportunity Act, todos tienen el derecho para aplicar. Pero de nuevo, si este cliente no califica, entonces le vamos a dar lo que se conoce como un Adverse Action Letter. Adverse Action Letter. Ok. So, si este cliente no califica por alguna razón, entonces aquí le vamos a dar una explicación. Ok. El por qué no califica. Pero acuérdense que a base de la Equal Credit Opportunity Act, no podemos discriminar. Ok. Pero no. Si el riesgo para el banco es muy grande porque el cliente no tiene suficientes ingresos, o no le podemos verificar el empleo, o no tiene el crédito suficiente, ok. O no podemos confirmar la residencia, entonces este cliente no va a calificar. Entonces, eso se llama un Adverse Action Letter. Entonces, el banco toma la decisión bancaria, ok. En este caso, si no lo aceptan, entonces le van a negar. O posiblemente le pueden hacer una contraoferta. Ok. So, básicamente, ese va a ser el proceso. Sea que el cliente va directamente con el banco, sea que va con Bank of America, con Citibank, o Wachovia. Ok. Porque el proceso va a ser todo igual. Todos los agentes de ahí van a tomar la información financiera del cliente, mirando los activos y los pasivos. Ok. Eso, básicamente, todo va a ser lo mismo. Y luego, toda la información que le van a recibir va a ser a través de lo que conoce el documento, el Channel 3.